El viernes informamos sobre el asesinato de Aranza Ramos, una activista que buscaba a su esposo desaparecido, esto en el poblado de Ortiz, en Guaymas, en Sonora. Un comando entró la noche del jueves, a la medianoche del jueves, a la casa de esta mujer y la mataron. Tras su asesinato, la dirigente del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunció que Aranza Ramos presentía que algo malo le podría suceder si seguía buscando a su esposo desaparecido. Aranza recibió amenazas para ella pedirme que el día que ella desapareciera la buscara, que no la olvidáramos. Si el día de mañana yo desaparezco, no me vaya a dejar de buscar, búsqueme. Y le digo, ¿pero por qué estás diciendo eso? Ella me explica un poco que tenía miedo, que se sentía muy expuesta, que ella miraba muy seguido pasar unas camionetas por su casa y que sí le daba temor. Entonces le dije que se retirara, que se fuera, pero ella no quiso irse. Ella perseveró hasta el último día por encontrar a su esposo. Esta mujer, Ceci, Cecilia Flores, dijo también que la han amenazado, que ella ya denunció esto ante la Fiscalía de Justicia de Sonora, pero que no le han dado ninguna medida de seguridad. Una de esas amenazas le llegó por Facebook, es esta cuenta de un usuario identificado como Alexis Robles. Así, en esos mensajes el hombre le advierte a la señora, le dice, cuídese mucho porque sé que de esto sigue usted. Luego le confiesa que él trabaja con el crimen organizado, le cuenta que conoció a su hijo desaparecido, y le confiesa que supuestamente escuchó a su jefe decir que seguía ella, que ya dio la orden. La señora Cecilia Flores le insiste que le dé información sobre el paradero de su hijo, pero el usuario solo alcanza a escribir que no le puede decir más, porque si los de su grupo saben que le dio información, lo van a matar. Esta amenaza llegó al Facebook de la activista la madrugada del sábado. Y cómo están las cosas en esa región de Sonora, pues lo menos que puede hacer es tomarlas en serio.